Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, te lo doy, que mi vida sea para ti Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame amarte y amarte a ti Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, te lo doy Que mi vida sea para ti, un perfume a tus pies Así es nuestra oración esta noche y podamos...